El día de hoy quiero platicarte un poco sobre el afán y bueno para poder hablar de esto yo primero quiero decirte que hay bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida, para mi vida bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros que anhelan ser alcanzadas por nosotros pero que Dios determinó una manera en la que tienen que suceder las cosas para que estas bendiciones no sean momentáneas sino eternas para que se prolonguen por bastante tiempo la Biblia dice que el problema está en que las personas hoy se están afanando más en buscar la añadidura la aparentemente la bendición en vez de quien da la bendición descuidamos lo prioritario por tener cosas que en el orden correcto llegarán de una manera más abundante, más prolongada y más eterna por decirlo de alguna manera y vemos a Jesús hablando de todas estas cosas que el ser humano necesita diariamente justamente en Mateo capítulo 6 en este capítulo cuando usted lo lee usted se da cuenta que Jesús viene hablando y diciendo no os afanéis por qué habréis de comer, por qué habréis de vestir, no os afanéis por y empieza Jesús a poner escenarios porque él percibió probablemente en las personas que existía este afán por tener, por alcanzar, por ser algo y esto lo estaba desenfocando de lo que realmente es importante entonces él viene y dice si ustedes quieren todo eso busquen primero el reino de Dios y su justicia el reino de Dios significa el gobierno y gobierno habla de autoridad el gobierno mi hermano y la justicia de Dios debe de ser lo que usted y yo día a día debemos de procurar en todo momento alcanzar hay gente que corre detrás de la bendición pero tiene muy descuidado a Dios el problema con el afán porque es de lo que quiero hablarte el día de hoy y será la primera parte porque mañana te voy a hablar de una segunda parte de este tema el problema con el afán es que viven bajo ese gobierno cuando una persona empieza a correr a buscar alcanzar las bendiciones quiere decir que no está buscando el reino de Dios y su justicia el gobierno del Señor Jesucristo no se han tronado en ellos sino que todavía siguen bajo el gobierno del afán de los placeres, los deseres y las preocupaciones del día a día vive una persona, ojo porque le voy a regalar características de una persona que vive bajo el gobierno del afán para que usted analice a ver si calza dentro de esta descripción y entonces usted diga ¡Auch! necesito hacer algo porque quiere decir que entonces estoy viviendo siendo una persona afanada una persona una persona que vive bajo el gobierno del afán vive sin orar número uno número dos vive sin adorar número tres vive sin leer la Biblia vive número cuatro amargado número cinco no camina es decir, no avanza siempre está en el mismo lado no prospera no, 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 no no se ensancha no se multiplica no se expande luego no celebra una persona afanada mi hermano es una persona que no celebra no está gozosa no está feliz no está contenta no ese hombre esa mujer está afanada está preocupada esa persona vive afligida esa persona siempre está pensando en el cómo quiere decir que el gobierno de Jesucristo no se ha entronado en su corazón está entronado el afán en la preocupación por eso no celebra otra característica una persona que vive bajo el afán es una persona que tiene problemas de dominio propio ay Dios mío yo no sé si me estoy metiendo en camisa de once varas pero tengo que decirlo se tenía que decir y se dijo dijo aquel meme una persona con problemas de afán vive viendo las cosas malas las cosas negativas en todo una persona afanada siempre siempre anda criticando siempre anda viendo lo malo en todo lado puede estar en la fiesta en la boda más esplendorosa que siempre dice ay que cortina más feas ay ese color no me gusta ay el centro de mes ay el y siempre anda afanada o afanado siempre 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 porque anda buscando siempre algo más allá de entonces no vive conforme no vive satisfecho no vive feliz ¿sabe qué pasa con las personas afanadas? se enfocan más en lo que no tiene que en lo que sí posee una persona afanada siempre pasa pendiente de lo que le falta de lo que no tiene en vez de darle valor a lo que ya está en sus manos en el recurso que ya tienen una persona afanada de una gota de dolor hace un mar ay Dios mío mire analice analice todo esto que yo le estoy diciendo así muy rápidamente porque no hay mucho tiempo pero una persona afanada siempre siempre se ahoga en un en un vaso de agua pierde el gozo una persona afanada no está gozosa pierde el deleite por la presencia de Dios una persona llena de la fan va a la iglesia mi hermano y se siente seco se siente muerto se siente como que nada pasa pierde el deleite por la presencia de Dios vive amargado vive derrotado una persona afanada el fuego por Dios se apagó una persona afanada por eso le digo pierde el deleite de la presencia de Dios es una persona que no ora una persona afanada es una persona que no tiene comunión con Dios y ojo lo que le voy a enseñar el día de hoy porque en la palabra griega para afán es merimás que significa distraído si usted va manejando y se distrae que puede pasar el afán lo que busca es distraernos de que de lo que es importante el afán busca distraerte sacarte del enfoque quitarte el norte que te distraigas en otras cosas para que para que entonces sufras un gran accidente en la vida para que distrayéndote de lo importante empieces a ver otras cosas y cuando te diste cuenta ¡plum! chocaste Filipenses 4.6 justo por eso pedía y enseñaba Pablo por nada estéis afanosos Mateo 6.10 Jesús mismo enseñaba y decía en el Padre Nuestro decía venganos tu reino recuerda la oración el mismo Cristo decía busquen el reino de Dios y su justicia si quieren que todas las bendiciones vengan busquen el reino de Dios y el mismo oraba y decía Padre venganos tu reino queremos estar cerca de ti cerca del reino para disfrutar de las bendiciones que tú tienes pero que interesante que luego fue el mismo Jesús el que vino y dijo el reino de los cielos se ha acercado ya Dios trajo la forma de accesar a las bendiciones pero por qué seguimos alterando las cosas el orden haciéndolo a nuestra manera llevándonos tantos golpes por culpa del merimás por culpa de la distracción por culpa de no estar enfocado en lo que realmente es importante hay gente que está tan afanada hay gente que está tan dado a querer alcanzar las cosas que hace mucho tiempo hace muchas paradas atrás dejó a Jesús esperando en la banca donde él deseaba subirse al tren de la vida y viajar contigo y vivir la mejor experiencia quedó sentado en la banca de aquella parada hace muchos kilómetros atrás ha recorrido mucho camino solo por no querer buscar el reino de Dios y su justicia primeramente quiero hablarte de varias consecuencias muy fuertes varias cosas que encontramos leyendo la palabra en la historia de Lucas capítulo 10 verso 38 el caso de María y de Marta hoy quiero dejarte en tu conciencia el reflexionar y el meditar cómo estamos queriendo alcanzar las cosas por nuestra propia cuenta o estamos buscando el reino de Dios estamos sabiendo esperar en él estamos depositando nuestra confianza en él sabes que cuando tú y yo oramos Dios puede hacer que lo que tardaba un año en llegar a nuestras manos en esfuerzo propio a través de la oración alcancemos eso en dos o tres meses sin tanto esfuerzo sin tanto desgaste el tiempo invertido en la oración nunca será tiempo perdido lo que pasa es que el enemigo nos quiere afanar el enemigo nos quiere meter en ese patín de que todo es rápido todo es ya todo es para hoy y si Dios no respondió hoy a la oración es porque Dios no te escucha entonces mejor ponte a trabajar porque lo tendrás que hacer a tu manera porque Dios Dios está muy ocupado para escuchar tu oración Dios Dios seguramente no te quiere Dios seguramente a ti no te depositó fe porque no estás creyendo y por eso no recibes así que ponte a trabajar porque para ti para ti la llave se cerró esa es la mentira que el diablo quiere hacer creer a la gente hoy por hoy y por eso lo pone en el afán y por eso le carga con tantas cosas y le tira deudas y le tira esto y le tira gastos y le tira aquello y lo otro ¿para qué? para que el agua le suba hasta el cuello y la persona termine rindiéndose ante el afán dejando que el gobierno de este mundo sea quien lo señoree en vez de Cristo por eso ojo 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 con vivir subyugado al afán ojo con dejarte señorear por el afán busca primeramente el reino de Dios y su justicia mañana te voy a traer la segunda parte no te lo pierdas transfer工 3 un 2 3 3 Gracias.